¡Feliz día! ¡Dios les bendiga! Ya estamos en jueves y me levanté temprano y voy a hacer un café que yo vi por una página como un Starbucks, un café de Starbucks, un caramel macchiato y ya tengo el agua en la estufa, así que lo voy a hacer un rato y les voy a mostrar cómo queda pero más que eso, quiero desearles un feliz día que el Señor les bendiga grandemente y que disfruten de su día hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vamos a ver cómo se sabe Bueno, hoy estoy en un mood de escribir y como esta semana voy a cumplir 10 aniversarios de boda con mi amado Carlos entonces voy a escribir algo de nuestros 10 aniversarios de boda voy a escribir sobre la restauración cómo el Señor puede restaurar un matrimonio que quizás estaba a punto de quebrar que había tantos errores y cómo el Señor puede hacer de lo nada algo hermoso bueno, a la vez estoy cocinando, estoy lavando ropa y tengo la radio, tengo la radio así de duro alabando al Señor y yo saliendo en su presencia A Benjamin, bollo es algo típico de España es como un pan pero es algo muy rico y meten como helado adentro y cuando lo vi por primera vez no pudo creer helado dentro de esto pero cuando yo lo hice en la casa es súper rico así vamos a ver, ya paré por un lugar y no había vamos a ver, vamos a ver aquí si hay sí, creo que hay, creo que hay, creo que hay creo que hay, sí and, um, um, brócoli y ahí huele brócoli sí, este es bollo y cuesta un euro por cuatro increíble, ¿no? ¿cómo voy, Iván? con jellibins con daphne ups, se cayó la silla me encantan las viejitas aquí en España son todo guay, como, así como, medio alborotada así como a mí, así, me encanta ya voy ya terminó la escuela y hoy Benjamín tiene natación, así que ya estamos aquí para la natación ya regresamos de la natación de Benjamín, fue muy bien así que ya va a comenzar el lunes dos veces a la semana y mira, pinté las uñas con este pintura de Kiko parece como un color como oro, así el color no está escrito, pero es como un color oro y quedaron así es diferente de lo que yo uso normal, pero no se ve mal no se ve mal bueno, ahorita tengo que ir a buscar comida para los loritos estoy viendo unos canales en YouTube y ya, ¿qué más? conversé hoy con Angela así que quiero mandar un saludo a Angela quiero mucho a Angela y es muy especial para mí y ya tenemos un cita del 12 bueno así que ahorita voy a comprar comida para los loritos y y de ahí a ver qué más hay para hacer y qué puedo grabar para hoy aunque cambien de lugar las montañas no cambiará mi fiel amor por ti dice el Señor en la hora